Este es el jardín de niños Juana Camargo. Esta mañana suspendieron sus labores por motivos de fumigación. Sin embargo, padres de familia aseguran que no es necesario que los niños pierdan clase. Yo creo que es mejor cuando salgan los niños de la escuela para no perder clases. Yo creo que sería una opción a que se queden un día completo sin clases. Yo creo que no es pretexto. La fumigación puede esperar creo que a partir de mediodía. De hecho, yo he tenido una experiencia con el dengue y la fumigación. Se avisa con anticipación la escuela, salen a las 11 y fumigan totalmente. No tienen por qué suspender clases. Es que este problema también ha afectado a otras instituciones que también han resentido el ausentismo escolar debido a estas enfermedades. Nos afectó de manera bastante severa, particularmente las dos primeras semanas de este mes de septiembre. Llegamos a tener 14 o 15 alumnos que nos traían su certificado de incapacidad, vamos a decirle así, para justificárselas porque presentaban este problema. En algunos casos sí declaraba el dengue, en algunas aspectos de chikungunya. Asimismo señalan que también se han aplicado acciones de fumigación, solo que aquí se hacen fuera del horario escolar. La primera acción que tomamos fue comunicar a la Secretaría de Educación Pública inmediatamente tomó cartas en el asunto, el despacho del doctor Godoy y nos mandaron a hacer una fumigación en las áreas externas de la escuela, o sea, internas adentro de la escuela, pero en lo que son patios, jardines, todas las áreas comunes. Y posteriormente se hizo el abatimiento. Incluso aseguran que este problema podría afectar a los alumnos en cuestión de su rendimiento escolar. Pues sí está afectando en la cuestión de cumplimiento y entrega de tareas, ¿no? Sin embargo, pues aparentemente se está controlando, se les está justificando a los muchachos. Y es que a pesar de este ausentismo escolar que se da en las instituciones debido al dengue y chikungunya, se han tomado consideraciones para los alumnos, esto para que no se vean afectados en sus materias. Se les está considerando a los alumnos, se entiende que es una situación por la que está pasando el Estado, entonces, pues se está evitando que esto repercuta en la cuestión de calificaciones. El problema del dengue y chikungunya continúa presente en escuelas de esta capital yucateca, por lo que no se bajará la guardia para combatir esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.